Cephyro Challenge Es el fin del reto Es el reto final, es el reto suicida Presiona cualquier botón Para expertos Jugadores que quieren un desafío serio Me agrada Si Espero no arrepentirme Esto se va a poner feo Lo vamos a vencer con clavo, vato Espero que no sea tan Hijo de tu puta madre Ok Ajá, ajá, ajá Sí, 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 sí Sopu Ay, cabrón No, no, no 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 ¡No! 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 ¡Ey! ¡Bastardo! ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! ¿Verdad que te engañé? ¡Esta historia continuará! ¡A la versión! ¡Me va a costar un huevo! A ver, vamos a ponernos serios. ¡Si me mato cabrón! ¡Tengo muchísimo tiempo que no juego! ¡Ah! Pero el vato le quería poner... El vato lo quería poner en motherfucking difícil. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay cabrón! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! 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 Desafío y quería ponerlo en difícil Esa cosa me jode un chingo Pobre cosita fea Yo pensé que mi sufrimiento Hasta aquí ya había llegado Hasta que Bueno, pasó esto Y Pero que has Van a ser una molestia No, ¿Cómo quedas? No, no, no ¡Ay, sí, vato! ¡Tómala! ¡Huevo! ¡En tu mala fucking cara! ¡Oh, sí! ¡Ah, huevo! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Como todo un pro! Y todavía le quedaba vida, ¿eh? Todavía le quedaba vida ¡Ah, me siento realizado, güey! Pensé que iba a durar más, güey Dure menos de lo que pensaba ¡No, pero qué épico, güey! ¡Oh, su puta madre, güey! Yo se los juro, pensé que iba a durar muchísimo más tiempo Pero no, 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 ¿qué? Pero... ¡Uy! ¡Ah, la verdad! ¡Ay, qué hermoso se ve, vato! Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Este, si es así, suscríbete, por favor Me ayudarías muchísimo Dale un buen like Y sobre todo, activa la campanita Para que te lleguen todas mis notificaciones, chicos Y bueno, chicos Este es el Wins animado Esperamos que ver más Wins animado Si ustedes quieren ver más Wins animado Escríbanmelo en la caja de comentarios No en el chat de estreno Porque hay algunos que lo hacen Que dicen ¡Ay, ay, ya lo escribí! ¡Ay, ay, ay! No, es en la caja de comentarios cuando se termine este video Así que bueno, chicos Espero que a veces les gustó muchísimo esto Del Wins animado Y bueno, yo soy DodeWins Y nos vemos en otro video Que Dios me los diga, chicos Adiós ¡Bye, bye! En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos